Muy buenas hijos del asfalto, bienvenidos a un tutorial de reconstruccionvirtual.es Hoy vamos a hacer una cosa super chula, vamos a descargar los modelos de el repositorio gratuito de Google y a través del programa gratuito P.com.planner vamos a llevarlos a nuestro Virtual Class desde la versión 3 hasta la versión 5 y vamos a ver un poco las diferencias que hay entre unas versiones y otras Lo primero que hay que hacer es descargar el programa P.com.planner Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar la URL para poder descargar este programa que es total y absolutamente gratuito y además se puede utilizar con fines comerciales La empresa que ha desarrollado este software lo cede a Mundo de manera gratuita y solamente cobraría en caso de unos módulos que ellos venden aparte si se quieren usar, pero bueno, no es el caso Una vez que hemos descargado e instalado nuestro P.com.planner Tenemos que ir aquí a la librería, al repositorio de modelos de tres dimensiones de Google Es el 3D Warehouse, 3D Warehouse de SketchUp Os voy a dejar también abajo en la descripción la URL para poder acceder Y aquí podemos buscar el modelo que no tengamos en nuestro Virtual Class para poder incluirlo En este caso vamos a buscar un vehículo oficial, un vehículo de la Guardia Civil Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no nos sale ningún resultado En la última revisión del 3D Warehouse de Google se prioriza primero enseñar empresas que pagan por aparecer En este caso la Guardia Civil parece ser que no tiene módulos oficiales Así que tenemos que ir aquí a esta pestaña de Models En la pestaña de Models ya aparece todos los modelos gratuitos que la comunidad Bueno, pues ha subido a este repositorio gratuito de Google Y por ejemplo vamos a descargar este Renault Megand de la Guardia Civil Y vamos a procurar siempre bajarnos la versión 2017 si es posible A todos los modelos que deis Eh... perdón Cuando le deis a descargar van a salir siempre diferentes versiones Yo recomiendo bajarla a 2017 Porque para lo que vamos a hacer normalmente es la que menos problemas de compatibilidad Le decimos a descargar Y ya nos dice que nos va a descargar un archivo asterisco.skp Que son los archivos de SketchUp Descargamos nuestro archivo Y yo ya lo tengo directamente configurado para que me lo abra con el programa que compra Eh... un segundo que está cargando Bien, cuando le mandamos cargar un archivo de SketchUp Lo primero que nos dice es Eh... que él cree que el archivo está creado en pulgadas Pero que si lo convierte va a tener una anchura de 2 metros Una altura de 1 metro y una profundidad de 4 metros Esto ya veréis en un principio nos da un poco igual Porque cuando pasamos una... Cuando pasamos una carrocería a... A Virtual Crash Automáticamente la redimensiona Para poder usarla bien Así que en un principio le damos a aceptar Y ya nos carga nuestro modelo en 3D Del vehículo oficial de la Guardia Civil Paso número 1 Vamos seleccionando con el botón izquierdo el modelo Y de nuevo con el botón izquierdo Este semicírculo Ya veis que nos aparece esto Que nos permite girar en Z Y ya vamos a dejar el vehículo orientado Ya veis que ahí tiene una especie de imán que hay clack Y dejamos el vehículo orientado en X Hay que tener en cuenta que este... El eje horizontal es el X El vertical es el Y Y hacia arriba es el Z Una vez porque es... Con lo que trabaja... Con lo que trabaja luego Virtual Crash Y una vez que ya lo tenemos orientado Tenemos que seleccionar de nuevo con el botón izquierdo El modelo Uy perdón que lo estoy moviendo Y con el botón derecho le vamos a dar aquí a abrir grupo Y vamos a seleccionar la rueda Y le vamos a dar de nuevo a abrir grupo Y esto lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario Hasta que consigamos llegar a la rueda Hay que ir abriendo grupos Y ya hemos llegado a la rueda Le vamos a dar a suprimir Y así es la manera que tenemos de poder eliminar las ruedas del vehículo Porque lo único que nos interesa es la carrocería Con las ruedas eliminadas Pulsamos fuera Y ya tenemos el modelo del vehículo de la Guardia Civil Orientado hacia donde queremos Y sin ruedas Seleccionamos de nuevo el vehículo Y le damos a archivo Exportar geometría Y le decimos que lo queremos aquí en tipo En formato OBJ Le dejamos el nombre si queréis De Renault, Megane, Guardia Civil Y le damos a guardar Nos salen una serie de opciones Donde hay que dejar marcadas todas estas opciones Y con un nivel de detalle medio Suele servir para trabajar con Virtual Class Le damos a exportar Y el programa va a pasar al formato estándar OBJ Tanto la malla La carrocería Como todas las texturas que forman parte de este modelo Si venimos a Aquí Vemos que de repente Nos tenemos nuestro SKP El OBJ que se nos ha creado El archivo de materiales Y todos Los JPGs Que hacen que este modelo Tenga como texturas Bien Aquí no hay que hacer ya nada más Y ya directamente nos vamos a Virtual Class Lo que vais a ver ahora Funciona tanto para la versión 3 Como para la versión 4 Cargamos nuestro Virtual Class 4 Y una vez Que lo tenemos cargado Vamos a coger Nos vamos a ir a vehículos Turismos Vamos a buscar nuestro Renault OPCR Renault Megane Y este en concreto Vamos a ponerle por ejemplo Que es un Megane 2600 Luego esto Hay que ajustarlo de manera correcta Muy bien Tenemos un coche Y no tenemos su carrocería ¿Qué vamos a hacer? Directamente Directamente Este archivo OBJ Ojo no confundirlo con el SKP El OBJ Lo vamos a arrastrar Sobre la carrocería Del vehículo Que hemos cargado En Virtual Class Nos va a salir Un mensajito Que lo tengo aquí Que dice Oiga Vamos a sustituir el mayor Le decimos que sí Que sí que lo queremos sustituir Y nos pregunta Si estamos trabajando En metros En la unidad De En el archivo de origen Y le decimos que ok Ahora Él automáticamente Ha cogido Y ha deformado Como podéis ver La La El skin Porque claro En un Megane original No tiene los rotativos Que tiene el aparecido Lo corregiremos ahora ¿Vale? Bien Si nos vamos a El modelo El suavizado ¿Qué es lo primero que vemos? Que no tenemos ningún tipo de color Que no tenemos ningún tipo de textura Y esto en las versiones De Virtual Class Hasta la versión 4 No se pueden corregir Hay que editar ahora El modelo a mano ¿Cómo se edita El modelo a mano? Bueno Lo primero que tenemos que poner En orden son La Depende del anterior El centro Que coincide perfectamente bien Y ahora vamos a darle En editar la altura Que está aquí en dimensiones Y vamos a Subirle la altura Para que quede Como tiene que ser Muy bien Lo siguiente que tenemos que hacer Es Corregir La dureza de la malla La malla viene sin suavizar Viene así de fea Entonces lo que vamos a hacer Es Irnos A elementos Aquí en el nuevo objeto Le damos a elementos Y con el cuadradito este Le damos a selección rectangular Y con esto vamos a seleccionar Absolutamente Todas las caras Que forman este modelo Vamos a hacer las dos operaciones Que tienen cierto coste de tiempo Hay que tener cuidado Y un poco de paciencia Con todas las caras seleccionadas Le vamos a decir Que en un principio Todas las caras Son de tipo Carrocería Y que queremos Que Haga un auto suavizado Un auto smooth Del modelo Una vez que le demos Tenemos que tener Paciencia Porque es una operación Donde él va A optimizar Toda la Malla Y se tira un ratito Se tira un ratito Hay que tener paciencia Porque él está cogiendo A todos Todos los triángulos Está viendo Si sus normales Están correctamente Orientadas Incluso ya veis Que mi propio ordenador Ahora mismo pone Que no responde Aunque sí que es cierto Que si no tocamos nada Y lo dejamos funcionar Él ahora va a acabar En unos momentos Y nos va a ir Recolocando Todos los elementos De la carrocería Para que visualmente Esta carrocería Ya esté más correcta Ya ha terminado Y si volvemos otra vez Al modo objeto Ya veis que ahora Tenemos una carrocería Mucho más limpia Donde estamos viendo ya Pues bueno Todas las Las partes de la malla Que son propias De la Guardia Civil Y en un principio Esto no tiene Más A partir de aquí Como con el resto De modelos Habría que ir Y ir cambiando Cada elemento Como queremos que sea Si queremos Que estas partes Del modelo Sean un cristal Pues con ellas Seleccionadas Tenemos que ir A material Que hemos cambiado Antes que todo De la carrocería Pero esto lo decimos En concreto Que es cristal Y ya veis que Nos lo acaba de cambiar Si queremos Que estas rejillas Sean negras Pues tenemos que ir Y decir El material Negro Si queremos Que el emblema De Renault Sea cromado Tenemos que ir A material Cromado Más cositas Que se le puede hacer Al coche este De la Guardia Civil Queremos que Sea De color Blanco Nos tenemos que salir Al modelo Objeto Botón derecho Y arrastramos Una zona blanca Donde esté blanco Y ya tenemos Nuestro coche Blanco Sin embargo Las puertas Son verdes Pero no son De un verde Cualquiera Es un verde Oliva Muy característico De la Guardia Civil Vale Pues podemos seleccionar Lo que queremos Que sea De ese color verde Y decimos aquí Material Green Y nos sale Este color verde ¿Cómo corregirlo? Vale Pues entonces Vamos a hacer Al revés Que es Vamos a decirle Que el coche Es del color De la Guardia Civil Aquí Pulsamos botón izquierdo Y nos vamos moviendo Nos vamos moviendo Incluso nos salimos Del minuto atrás Y podemos decirle Que todo el coche Es del verde Este de la Guardia Civil Ok Y ahora Nos metemos dentro A ver un segundo Que mire Por ejemplo El paragolpes Y las aletas delanteras Y el techo Son blancos Bueno Pues nos vamos aquí A seleccionar elementos Y decimos que El paragolpes Es blanco Vale Caras Material White Blanco El capó era blanco Pues Caras Material Blanco White Techo Caras Menú de caras Material White Pues así Tenemos que ir pacientemente Cambiando todas las caras De nuestro coche De la Guardia Civil Para que cuando terminemos Pues bueno Tengamos un coche Correcto Que nos sirva Para funcionar Requiere cierto trabajo Pero bueno Es lo que deja hacer Virtual Class Hasta su versión 4 Sin embargo Esto En la versión 5 En la versión 5 Cambia En la versión 5 Hay una mejora Que vais a poder ver Ahora mismo Voy a cerrar la versión 4 De Virtual Class Y Voy a abrir Mi versión De Virtual Class 5 Esta versión Ha salido Recientemente Ahora en Enero Y permite Ya meter Modelos Mallas Texturizadas Con texturas Como es el modelo Que nos ha generado El Pcon Planner Si hacemos El mismo trabajo Que es venir Buscar un turismo Y decirle Que estamos hablando De un Renault A ver OPQR Renault Eps Perdón Renault Megane Nos vamos aquí al más Y decimos que es un Megane 2 Megane 2 Venga Ahora vamos a poner 1900 Para que no se diga No tenemos malla Cogemos el OBJ Lo arrastramos Sobre la malla Y ahora Cuando nos pregunte Le vamos a decir Que si desea sustituir El malla actual Si desea sustituir La unidad De origen Es en metros Si queremos que trabajes en metros Y nos va a hacer exactamente Lo mismo Pero mirar Que aquí ya tenemos Prácticamente Todas las cositas Y colores Con las que venía este coche Y si nos vamos Además aquí A texturizado Nos coge ya Los anagramas De la Guardia Civil Que nos quedaría hacer Nos quedaría hacer dos cosas Nos quedaría irnos También a Editar la altura Y subirlo Para cubrir el tema De que nos ha bajado Los rotativos La altura De nuestro Renal Megal Eso pues bueno Como hemos hecho antes Nos vamos aquí En dimensiones Y vamos a subir La altura Un poquito Para corregir El problema De los rotativos Muy bien Y ahora Tenemos que hacer También El suavizado De malla Mirar Si haríamos un render Tal cual está Veis que Queda mal Queda mal Por un tema De 3D De una cosa Que se llama Las normales De las caras ¿Qué hace? ¿Qué permite hacer Virtual Class? Seleccionamos En el menú Elementos Seleccionamos Con región Rectangular Todos los elementos Que tiene Esta carrocería Como hemos hecho En el Virtual Class 4 Y aquí en caras Nos vamos a ir Otra vez también A autosmode A autosuavizar Y también Al igual que En Virtual Class 4 Es una Es una Operación Que requiere Un tiempo Que requiere Porque él está Además calculando Incluso con texturas Ahora las normales Y hacia donde apuntan Todas las caras Para poder tener Un reflejo Correcto De la luz Volvemos a lo mismo Nos está diciendo Que no responde Pero sí que es cierto Que está trabajando Y está trabajando Por detrás Así que si tenemos Como antes Un poquito de paciencia Vamos a ver perfectamente Que ahora Como ahora ya lo ha hecho Si volvemos A nuestro menú Al modo objeto Ya tenemos Nuestro coche De la Guardia Civil Estupendo Para poder usarlo En cualquier Tipo de Reconstrucción Si hacemos Un render Del modelo Nos coge Perfectamente Las texturas Y aquí sí que lo tenemos En la versión 5 Si hemos bajado Un buen modelo De internet Que Ni trabajar Ni modificar Ni hacer absolutamente nada Y por supuesto Como todos los modelos De Virtual Class Funcionan exactamente igual Tenemos aquí Todas las propiedades Del vehículo Donde podemos cambiar No solamente La altura correcta Sino que Podemos decirle Pues bueno Que concretamente Este coche Tenía Una masa distinta Y bueno Todas las cosas Que ya los que manejáis Virtual Class Sabéis manejar Y a partir de Nada A partir de aquí Ya solo quiero Disfrutar nuestro modelo Y mandarlo A patrullar las calles Y aprovechamos Y mandamos Un fuerte abrazo A nuestros amigos Y amigas De la Guardia Civil Que es una gente Estupenda Y que bueno Son los que Vigilan Que nos portemos bien Sobre la carretera Nada más Hijos del asfalto Nos vemos en el siguiente tutorial Adiós